Estando herido por un balazón, desesperado de curación, pensando sólo en ser coronado, por Dios la patria y la tradición. Estando herido por un balazón, desesperado de curación, pensando sólo en ser coronado, por Dios la patria y la tradición. Ay, qué placer sentía yo, cuando en Irache la misma reina se me acercó. La doña herida me hizo vivir en aquel punto de tanta dicha, pensé morir, pensé morir. Estando herido por un balazón, desesperado de curación, pensando sólo en ser coronado, por Dios la patria y la tradición. Estando herido por un balazón, desesperado de curación. Estando herido por un balazón, desesperado de curación, pensando sólo en ser coronado, por Dios la patria y la tradición. Ystando herido por un balazón, desesperado de curación, pensando sólo en ser coronado, por Dios la patria y la tradición. Estando herido por un balazón, desesperado de curación, pensando sólo en ser coronado, por Dios la patria y la tradición. Ystando herido por un balazón, desesperado de curación. Ystando herido por un balazón, desesperado de curación.